Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy hice este maquillaje usando esta paleta de Over and Decay. Si les interesa saber cómo lo hice, continúen viendo. Gracias. Primero voy a empezar con una prebase de sombras. En este caso voy a usar esta de Smashbox. El primer color que vamos a usar va a ser este blanco de aquí y lo vamos a usar en esta parte del ojo. Gracias. La siguiente sombra que voy a usar es esta que se llama Combust. ¡Suscríbete al canal! Después con una brocha para difuminar, como esta, vamos a poner este color cafecito que está aquí. Es un café más oscuro que se llama Whisky. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a usar esta otra brocha para seguir difuminando. Y después voy a usar este color. Sí, este color en la parte de adentro de mi ojo, de mi párpado móvil. Pero primero voy a aplicar poquita más prebase de sombras. ¡Suscríbete al canal! Después vamos a usar el color gris de la paleta, se llama Password, ese que está aquí. Y lo vamos a poner en la cuenca del ojo y vamos a difuminarlo para como combinar las dos sombras. ¡Suscríbete al canal! Vamos a agarrar un poco más de la sombra café para ponerla aquí en la parte de afuera. Ahora vamos a poner las dos sombras, la gris y la café, y las vamos a poner en la parte de abajo del ojo. ¡Suscríbete al canal! Ahora me voy a enchinar las pestañas y voy a usar esta máscara de pestañas de la marca y voy a usar esta máscara de pestañas de pestañas de pestañas. Y con una toallita voy a limpiar esas partes. Ok, ahora vamos a continuar con el maquillaje de mi cara. Primero voy a usar este spray de rosas de la marca de Mario Obedezco y lo voy a esparcer con esta esponja. Vamos a empezar con este producto de MAC. Lo voy a usar para hacer el contorno. Y voy a usar esta brocha de Real Techniques. Después voy a usar esta base de MAC que es la Studio Fix Fluid. El número es NC42. Y voy a usar esta brocha de Sigma. ¡Suscríbete al canal! 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 El siguiente paso va a ser usar estos dos concealers. Uno va a ser para cubrir la parte de debajo de mis ojeras y luego este va a ser como para dar luz. y y para difuminar esto voy a usar la esponjita humedecida y 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 el siguiente paso va a ser sellar esto con el polvo maxix yo estoy usando el nc 42 y el día de hoy voy a usar este bronceador de la marca nars este es laguna y y voy a usar la brocha f 40 de sigma y 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 como iluminador voy a usar este de mac que es el color a global glow y en este caso voy a usar este otro este es el opal de beca y y como rubor voy a usar este de Tarte se llama pampered y 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 entonces el siguiente paso es que me voy a poner un labial y y y el labial que voy a usar va a ser una combinación de este lip liner de la marca nicks en el color chocolate y voy a estar usando este de la marca el en el color coral y 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 Me voy a poner unas pestañas postizas Y después les enseño como se mira este look Usando unas pestañas más extravagantes Ok, entonces Así es como se mira con las pestañas Este No nomás me puse las pestañas También usé un poquito del mismo iluminador OPPO Y me lo puse aquí en esta parte del ojo En el centro Y me puse estas pestañas De la marca Eiler Y este El número es El 126 Como pueden ver Y pues eso es todo, muchas gracias